Yo diría que hay muchos, hay muchos, desde el momento que nosotros siempre decimos, desde el momento que una persona por un tema de accesibilidad no puede salir de su casa, ya tiene ya todos sus derechos vulnerados porque ya no sale. Por más que en Rivera hay algunas zonas que verdaderamente tienen una buena accesibilidad, hay muchas que no la tienen. O sea que si uno nos pusiéramos a medir desde eso, desde lo más chiquito, que se puede salir de casa, si yo voy a una silla de ruedas, que no puedo, o si estoy mirando la tele, por ejemplo, y no tengo intérprete de lengua de señas, y si ustedes se fijan, cuando hay cadena nacional, hay a la ley de un intérprete, bueno, por ejemplo, las personas sordas no pueden mirar televisión porque, o sea que si nos vamos buscando cosa a cosa, irán viendo que en cada una de las actividades que nosotros realizamos comúnmente, probablemente, las personas con discapacidad, algún derecho tienen vulnerado. Yo siempre le diría a la gente que hiciera un ejercicio y que intentara ponerse en el lugar de otro un día común, bueno, me levanto, salgo de mi casa, bueno, yo que si estoy en un escalón, por ejemplo, si fuera una persona con discapacidad no podrías, si quieres ver el noticiero y si eres una persona sorda, no te puedes enterar de lo que pasa en la mañana en el noticiero porque no hay intérprete, y así supongo que podríamos seguir en una infinidad. Por eso pensamos que es importante trabajar con la sociedad civil y con las personas con discapacidad, para que ellos mismos reconozcan cuáles son sus derechos, que muchas, como siempre se los trató como personas que eran, bueno, que eran derechos de caridad, o sea, pero no personas con derechos, por eso queremos trabajar con las personas con discapacidad, para que ellos mismos sean conscientes y conozcan bien cuáles son sus derechos, porque si tú no conoces cuáles son tus derechos, no sos capaz de poder reivindicarlos o de poder pelear por ellos. Entonces, eso es una cosa que nos interesa muchísimo, que ellos sepan exactamente cuáles son sus derechos y puedan salir en lucha de lo suyo.